en nuestros titulares. La directora de Fiscalía de Medellín reveló detalles del extenso prontuario que cuenta con varias sentencias condenatorias y que le espera por pagar en Colombia a Dairo de Jesús Unzuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, capturado el pasado sábado 23 de octubre en Neco. A propósito, el Clan del Golfo tiene presencia en seis de las nueve subregiones de Antioquia. La columna Juan de Dios en el Frente Jairo de Jesús Durango, Restrepo Úsuga de Lincoln en el Urabá, los pacificadores en el Bajo Cauca de Córdoba y el Frente Erlín Pino Duarte en el Magdalena Medio. Difícil y tensa situación ocurrió en el Hospital San Juan de Dios del Carmen de Morales, luego de que un hombre armado con un cuchillo despojara de su arma de dotación a la vigilante y tomara rehenes en la institución. Y este año Medellín le puso en marcha el Código Dorado, una estrategia para salvaguardar la salud mental y evitar la comisión de las conductas suicidas. El código ya ha sido activado más de mil veces. Por supuesto, apreciar la belleza de la naturaleza en la vereda Pantanillo de Envigado se tuvo registro de una familia de coatizandinos conocidos como Cusumbos, una especie que hace parte del ecosistema de esta región, Límites con Río No.